Deja las cosas como están, que los dos te hemos perdido, tú por no saberte amar, yo por haberte querido, ¿para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo, seis sueños y con el cristal, seis sueños y con el cristal, si ya nadie podrá, ¿lo saben? ¿no lo saben? Dime que le faltó a mi cariño, ¿qué es lo que estuvo de mal? ¿por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué, para no tardes mi libro, total que mi nunca tendrás, mi perdón me olvidó, ¡jajá! Y que viva, tres urnas por el Perú y, 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 que lindo que está el Perú, no se olviden de visitar a nuestra patria, cuando salgan de vacaciones, ya no se vayan a Italia, ya no se vayan a Francia, váyanse al Perú, al rito Machu Picchu, al rito Casamayo. Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño, ¿qué es lo que estuvo de mal? ¿por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué, para no tardes mi libro, total que mi nunca tendrás, mi perdón me olvidó, dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño, ¿qué es lo que estuvo de mal? ¿qué es lo que estuvo de mal? ¿por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué, para no tardes mi libro, total que mi nunca tendrás, mi perdón me olvidó, ¿qué es lo que estudó de mal? ¿por qué jugaste conmigo? ¡Ahora!